Cada suceso en nuestra vida es la respuesta del cielo para encontrar nuestro camino. Disfruta de la metáfora del día. ¿Cuál es la mirada del amor? Aquí una manera sencilla de poder entenderlo. En medio de la búsqueda de respuestas pregunté al cielo. ¿Cómo poder trascender el dolor? Me encontraba en medio de tanto caos que mi voz del ego una y otra vez me repetía. Ese bucle infinito que detonaba esas heridas no sanadas. En medio de un proceso de honestidad conmigo misma y cuando bajé la guardia depuse mis armas, el cielo habló de una manera sorprendente. Aquí la lección. Después de muchos años me puse de nuevo a ver la película de Todo Poderoso y esta vez pude ver algo sorprendente y sanador. El personaje de Jim Carrey se encontraba frustrado por la vida que tenía y constantemente reclamaba a Dios porque no era justo con él. Al final termina entendiendo algo que me estremeció. Cuando está a punto de morir en medio de su rendición divina y está frente a Dios, dice Quiero que ella, su pareja, sea feliz, que la amen como yo no pude y que la vean como en este momento la estoy mirando. Pregunta a Dios cómo la miras y él responde con tu mirada. En ese momento solté el llanto y entendí esa dimensión del amor que no comprendía. Amar al otro desde la mirada de Dios. Sin juicio y sin dolor. Algo muy dentro pasó en mi corazón y mi alma creo que pudo sanar. Algo que no comprendía. ¿Te resuena? Amar no solo al otro desde esa mirada. Amar esta circunstancia que te coloca en el parteaguas de tu vida. Amar tus sombras que has negado y que son parte de ti. Amar tu esencia. Dejar de negarte a ti mismo. Amarte con todas tus fuerzas desde esa llama divina que habita adentro. Y solo así, solo así podrás ver el mundo desde esa mirada. La mirada de Dios. Hoy, hoy es un buen día para amar con esos ojos. Sin juicio, sin apego. Con la mirada divina. Bienvenido.